hola amigos qué tal pues bienvenidos a otro episodio de su podcast rg se acompaña el buen charly y pues no es otro episodio ya la verdad ya podemos decir que llegamos a los 100 capítulos de hecho ya habíamos llegado pero como siempre comentamos hubo ahí unos episodios que nunca se subieron entonces yo hubiéramos llegado como por 33 meses antes pero bueno este es el episodio 100 la verdad es que estábamos revisando ahorita la fecha y fue que bueno fue en julio no fue en julio entonces de hecho ya llevamos arriba de un año no porque es unos meses más vamos a tres meses más de un año tres meses más hubo un tiempito ahorita que lo que lo dejamos en lo de la pandemia pero que ya estamos de vuelta y pues vamos al tema del día de hoy pues va a ser un poco pues en celebración no de esto de llegar al episodio de 100 y pues desde donde que nos acordamos y todo obviamente quisiéramos por decir que estuviera ser buen gonzalo este ha habido también estuvo rafa este ha estado bueno yo he invitado a estas personas este invitar a otras personas este no ahora estamos con el lexis el randy este mi prima a la karen este mi hermana este no sé mucha gente se ha habido inmiscuida y este plaga les agradecemos planeamos seguir haciendo más pero creo que sí es importante pues de agradecirlo no pues ya son 100 y este y pues no sé pues este que que te acuerdas que que ha sido un poco porque tú sí estado casi en todos o sea no pues yo veo la mente si han estado todos y están prácticamente todos pero pues es que empezó como una idea es una como una idea ahora sí que nos tomaste la palabra no creo que gonzalo fue el que dijo a debel oigan y si hacemos un podcast de donde hablemos de las cosas que nos gustan y tú luego luego le cambiaste el grupo podcast sí y así no se empezamos a reunirnos realmente esto empezó con este nuestro amigo gonzalo venía de querétaro cada mes todo el día y nos sentábamos temprano los domingos para grabar todo el día empezamos a las 11 era una chamba 7 era una chamba y este y ahora sí que intentamos grabar cosas lo más relevantes posibles yo creo que el que jaló más rápido de todos fue cuando hablamos del guasón sí que salió justo cuando en seguir casi cuando estaba en su apoyo a la película del guasón y también pues que a mí no me pareció la gente le llamó la atención es que siempre siempre por decir ahí la táctica como si era presencial y ahorita está haciendo presencial no pero pero como si era esta cosa de pues un poco hablar de lo que ya fue o en esa semana y como nunca me acuerdo que había encuadrado las semanas porque no era como estrenos nada y esa vez me acuerdo del guasón dijeras tú a ese vídeo le fue muy bien pues ha sido de los mejores según yo este que le hay digo tampoco es como que pues bueno vamos a ser honestos no son creo que lo máximo que son los primeros capítulos son como cientos y tantas visualizaciones de ahí variaba pero pero bueno la seguimos haciendo con gusto no pero pero a lo que vamos con esto es de que siempre teníamos esa variación y este ser un poco complicado pero creo que lo que hemos tratado de hacer hasta ahora es como hablar de temas como que son de todo el tiempo y creo que eso es lo que más jala o sea llegamos a hablar bueno la verdad es que ya hay para ahora me pasa mucho con gente que invito y pues hasta casa contigo que es así de puta y hablamos de esa puta ya hablamos de esa ya hablamos deseamos de santo sabe de verdad vayamos a ver seis episodios de girson war de la saga antes hacíamos mucho de serán y ustedes larguísimos de mejora y menos ahora pero pero eran vistos a la vez que ese fue el primero tengo entendido en el primer juego o la trilogía lo hicimos de alguien jugó de depredador nuestras películas favoritas películas favoritas este juego favoritos favoritos el vivir solo este bueno no se ha habido muchas cosas y más por decir yo de mi lado que he ido invitando a cierta gente el más nuevo si pueden vayan a ver pues es de un amigo que es que cero luego también dice una hermana que hace ropa este traje de baño este mi prima que igual se dedica pues tiene su marca de ropa pero también nos hizo un episodio como de la cuestión ecológica también ha habido muchos educativos pero ha sido como una rama muy grande pero este pues no sea el mejor momento que te acuerdes que hayamos tenido es que han sido varios mira yo por ejemplo recuerdo mucho el primer día o sea yo me acuerdo que nos nos divertimos muchísimo por ejemplo los que más recuerdo son el de nuestras películas favoritas recuerdo el de los trabajos que nos gustaría tener eso estuvo muy bueno ese día nos divertimos esas dos veces nos divertimos un buen que fue la segunda vez que fue a volver a ir a adrián entonces me acuerdo que estuvo muy estuvo muy chido ese día y me acuerdo que en ese vídeo me acaba de comprar una indóminos rex y la traje a que y este gonzalo creo que había traído la suya su alguien y entonces había un poquito más de producción bueno es que los tenemos un poquito más ahorita es que si la verdad es que nos ocupamos yo creo que todos un poco y también nos desocupamos pero ya no es tan fácil pero vean ya sólo 100 pero algo ahorita dijiste que era fíjate que yo nada más si quería porque creo que eso nunca lo platicamos a la gente que es que nos veo si era mejor saber pues como que si era una chamba hacer porque si era me acuerdo los domingos o los sábados pero de preferencia los domingos y era llega gonzalo llegan todos los demás este luego éste vete por el pollo pero éste hacíamos como dos en total eran cuatro pero cuatro de una hora hora y ahí teníamos un recreo para comer y luego era luego era así de güey éste ahí tenía tenemos ser viviente por las palabras siempre me hago que pasaba se veía por la ventana como se iba yendo el día pero lo que agradece y el último episodio ya era así de ya no mames este ya yo tengo sueño no llega vamos a acabar a las doce o a las diez siempre era como la posible tiempo bueno a mí se me iba rapidísimo el día y este y puro hablando no pero pero pues sí sí el buen gonzalo se merece la verdad lo va siempre porque el cabrón se venía de querétaro a veces se tuvo que regresar este es que el también yo nunca entendí eso el compraba el boleto con anticipación que está bien pero porque el lunes ya tenía que cambiar aparte de eso y pero o sea fuera de eso este no pudo haber comprado así pero bueno él tendrá sus razones pero si hubo una vez que sí me acuerdo que se regresó bien tarde hasta me preocupé me preocupé hubo una vez que se le llegó de regreso como a las diez pero sabes que creo que se fue pero esa fue la vez que se fue con rafael si fue rafael no se fue solo pero sabes que bueno no pero rafa iba a acapulco él no iba a algo así entonces pero ese fue ya no existe güey el pollo que comemos los existen más venido ha cambiado un poco la cosa y hasta los hacemos en línea pero pero era más comprado antes de las cosas más padres la verdad está muy buena la convivencia y dijera gonzalo que nos diste se extraña y ahorita un poco con todo esto de la parte de minutos platicar nosotros de todo el año o sea yo realmente esa última vez que lo vieron no sé en cuanto esa fue la última vez bueno que yo lo vi creo el último que nos vimos fuerte el resumen del 2019 que por cierto pues me dice charlie puta dice tú mal deciste el 2020 vayan a ver pero es de que dice que una parte y a ver si la agarro para ponerla y que decía yo este el 2020 va a ser un gran año pues cuál pero bueno vayan a ver este episodio que vamos a hacer del 2020 sería 101 y este y pues bueno pues este pues todavía estamos en tiempo que no sé otras cosas que te acuerdes pues estaba padre porque procurábamos gonzalo se traía sus juguetes yo me traía mis juguetes y es que sí fue como como que fue un tiempo en el que se prestó bien la ocasión no sé que sí fue un tiempo en el que tú podías él podía y yo también podía creo que ahí eso fue algo también me gustó mucho la vez que una vez que que nada más subimos dos que hablamos de lo del hombre araña y lo de nuestras infancias en acapulco luego llegaron tus amigos y si fue bien raro son los episodios prohibidos que no salieron fue bien raro porque o sea fue la primera vez que convivimos con personas que eran bien diferentes a nosotros pero se dio bien estuvo bien padre hasta eso se dio muy bien como que fue creo que fue rico en ambas partes y yo creo que no nos parecemos yo creo que ahí era un momento en el que ya la teníamos bien ya nos la sabíamos pero pero yo me acuerdo que no creo que vayan a salir nunca la verdad pero si hubieran salido hubieran sido muy bueno si está en la especial en la especialidad se dijeron muchas cosas no por parte de nosotros desde nosotros quedamos relegados a atrás y de ellos así como que sacaron todo si hubiera salido bien porque lo hubiera oído muy bien fue muy diferente el momento más diferente pero sabes que también digo por echarle tierra a nadie pero sabes como que también eso sí estuvo bien que pasará porque también como que me acuerdo que fue un pedo porque tipo así como que bueno para mí pues más que nada porque yo me acuerdo que me había puesto como que la neta de no sé que ahora ya un poco ha bajado la verdad pero la idea es continuar con esto les digo que sea esporádicamente pero pues seguirlo eso ahorita hablamos como de pintura loco pero o sea mejor que fue un pedo porque realmente pues sí dependo como de otras personas no para para hacer esto y hubo uno en que por esto pues el único no lo recomiendo que lo vea y medio me caga porque ya ya se gastó el tema tema que está mucho es el grande falta y me lo he hecho es algo y sabes que me hice una hora o sea no sé cómo le hice pero pero lo hice y ahora son de 20 minutos no pero 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 bueno no es que no puedo hacer otro pero pero ya no solo entonces la verdad es que siempre he tratado si si dicen por decir charly este ahora hay más gente decir la verdad es que siempre estoy tratando de buscar otras personas pero también personas que pues que si quieran saber y si es bien complicado para yo te lo digo porque desde buscarlas y que quieran y esto está bien difícil pero bueno hemos hecho tratar de hacer lo posible pero sí creo que no sé si en un futuro o no quién sabe pero pero si le hubiera ido muy bien a esos tres porque eran tres y lo que digo es a no tanto por uno o sea si no la verdad y si se la llevaron los invitados que fueron pero bueno quién sabe a poco los conozco muy bien pero bueno fuera de eso este pues porque está tomamos carguama esa vez pero así si se relajaron mucho estuvo muy bien la verdad es que también el último último vídeo del 2019 se estuvo bien padre fue cuando hicimos el de harley queen de cuando fuimos a ver la película te acuerdas y llegando algo que te quedaste no y llegando no fue la vez que hablamos del resumen del 2020 y 9 que ya nada que era casi diera diciembre ya del árbol fue el último fue el día que jugamos con los nerds si estuvo bien padre esa vez güey yo me acuerdo que andaba aguitado porque bueno no les puedo decir por qué pero lo importante es que el 2020 ha sido un excelente año bueno relativamente relativamente entonces hablaremos de eso pero no pues ha sido toda una experiencia y no quien diría o sea ya como seas de youtube sin tantas visualizaciones la verdad pero pero si yo pero yo creo que es algo mira yo lo veo no sé si alguien vaya a ver este vídeo yo lo veo más como algo que va a ir agarrando o sea porque no es posible que no sabe porque porque es como algo que está ahí hay allá 100 vídeos o sea mira fácilmente con todo y que ha bajado en la cantidad de tiempo que es o sea fácilmente son y son 100 vídeos que realmente son más este son para cerrar a la hora son 100 horas de vídeo está cabrón o sea ya las hicimos nada así es así como verga 100 horas de vídeo que es que es como como cuatro días no sí como cuatro días de su modo de ha tenido ahí uno contenido entonces se avientan la maratón la maratónica pues hay playlists hay playlists que se están actualizando ahí es de la temporada 1 y de la temporada 2 yo creo que se cerraría con este para que el 101 sea que el playlist de la temporada 3 me tengo que poner a hacer una nueva info algo no sé pero 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 bueno si este pues no se mira ya casi estamos el tiempo pues como hablando del futuro que te qué opinas lo que intentamos hacer en un principio fue vídeos de una hora no lo intentamos 40 minutos media hora y determinamos que era más lo más conveniente a 20 20 entonces lo que hemos intentado hacer es mejorar nuestra habilidad de redacción y de síntesis para decir más cosas en unos tiempos sí entonces yo creo que lo que vamos a intentar es el sensor no les prometemos hablar de cosas nuevas siempre vamos a hablar de batman y de dinosaurios y de todas estas cosas que nos gustan pero a lo mejor sí también por decir sí creo que va a ser como un proyecto que va a estar ahí pero no que no no como con la continuidad pero sí sí va a estar ahí va a estar pero yo creo que al final del día nos gusta mucho hacerlo por algo llegamos a los números que hemos llegado quiero pero éste también yo yo quería que ya se llegará porque como que siento que se oficializa como que haga como que hay una manera de decir este pues ya son 100 ahí es algo que el simán de veces que hicimos para ver mucha gente me ha ayudado y este si es como como que dices bueno se hicieron 100 y creo que ahí está el resultado como haya sido pero pero no es tanto no estuvo fácil no hay esas 100 horas de vídeo si son 100 horas que hemos estado allí y para llegar a esas 100 horas pues tuvimos que llegar aquí como de gonzalo tú crees de querida que habla de uno de un compromiso pero sí como un sentido pues de que es algo que es nuestro bueno es algo que yo digo que es nuestro que no estoy de la gente que hemos estado que hemos intentado que nazca sabemos qué es algo que vamos a cuidar si ahora fíjate que algo que me gustaría decir la verdad el que es bien raro la verdad es bien raro youtube y yo me atrevería a decir que que mi youtube en específico bueno con los cuales no he metido al de los demás pero es bien raro wey por qué desplegar o sea no va a decir que ya tiene dijéramos este vídeo cuando salga ya va a tener tantas visualizaciones no pero pasa algo bien raro que lo empiezo a ver por meses y de repente se explota y le ves así como de web pero por qué no me los enseñabas en vivo o sea como que de repente dice 4 pero te lo veo desde otro perfil y dice 2 y de 2 luego pasa un tantito de tiempo ya dice 30 así como de youtube se me hace que no no sé cómo ponerlo de las visualizaciones pero esto está como raro pero lo que sí sé es que si es visto o sea o si es como usa la gente si sabe porque si la gente me ha dicho o sea así así es el que no sé qué o sea de que ahí está ahí está bien de todos modos van a hablar y de todas maneras hemos estado y porque yo sé vista o hacemos los teasers y ahí es donde se ve este por lo menos hay como una idea de que existe yo creo que eso es lo importante ojalá de aquí vengan fijáramos cosas mejores pero ya estamos llegando al tiempo y este yo agradecerles a todos los que me han ayudado este especial agradecerte a ti no y este nada pues esperemos este que se haya más rg sea para para el futuro yo me siento ya yo me siento como que ya como ya se hizo pero pero si tengo ganas de hacer más la verdad cual y hasta otros formatos quién sabe pero este proceso no sé que la verdad yo ya quiero hacerla que empiece la temporada 3 y este lo que hacemos ahorita hacerlo mejor no 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 es necesario hablar de nuevos temas nada pero sí hablar mejor de y realmente no es también lo que está cabrón porque si me pongo a ver y si digo verga ya son un chilo de tema o sea ya al grado de que me ha pasado con gente que se invitan nuevas hay que hacer de este alentivo y no es y yo creo como bien difícil de nuestra no es que también nos pongamos la regla de no se puede volver a repetir porque nada más sí creo que es medio medio restarle a ese vídeo como actualizarlo y se medio pierde por eso no lo hago pero pero dijera charles no vamos a dejar de hablar medio de lo mismo de lo que nos gusta básicamente es lo que sabemos porque también no vamos a hablar de cosas que no sabemos y este pues creo que eso es lo que siempre se ha tratado de hacer pues nada pues muchas gracias amigos este peli episodio 100 ojalá lo vean los fans más fans y pues este y pues nada gracias nos vemos en el ciento un no 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 no